Bueno, antes de comenzar con los chismes que tenemos preparados para el día de hoy Si tú eres de los México Figurante que mis comadres de Gamdan K-Pop Café Que está en Querétaro Me invitaron porque van a hacer su reinauguración Se cambiaron de local Y entonces por ahí si tú eres de Querétaro Voy a estar allí en los Querétaros El día 16 y 17 de Julio Voy a estar por ahí Echando la chisma con ustedes Platicando, ya ven que varias de ustedes me habían dicho Hermana, cuando hacíamos la gran convivencia Ya muchas me empezaron a decir Venta a Ciudad de México Que no sé qué, que no sé cuál Voy a ir Pero esperense que se calde tantito la COVID Si a ustedes les queda cerca Querétaro O son de por allá de Querétaro O está a la vuelta de la esquina de sus casas Pues mira, cáiganla Querétaro La dirección del Café de mis comadres Es Prolongación Zaragoza 502 En el centro de Querétaro La entrada es libre Por si ustedes quieren ir De todos modos les voy a estar Ahí publicando mis historias de Instagram Se va a hacer un fiesto No, no el loco Kpop el fiesto No, no un Kpop el loco Les dejo este pequeño comercial Por si son de Querétaro Pues nos vemos la próxima semana De hecho es de este fin de semana Al próximo fin de semana 16 y 17 de julio En Gabnam Kpop Café En el centro de los Querétaro Les parece si empezamos con el tema de Jessy A mi el tema de Jessy me dejó shook Para los que no sepan Lo que pasó con Jessy es que hace un par de días atrás Antier anunció de manera oficial a través de un comunicado de Pination Que estaba dejando la agencia Es decir que ya no renovó contrato con la agencia Recuerden que Pination y Jessy tenían un contrato exclusivo por 3 años Desde el año 2019 Pination es esta agencia fundada por PSY En el año 2019 sabemos que PSY funda su propio sello Y la primera artista que puso toda su confianza en SAI y en Pination fue Jessy Entonces nos enteramos en 2019 que Jessy firmó un contrato con PSY Y a partir de ese momento la agencia de PSY la empieza a manejar La empieza a ir muy bien Empieza a ingresar a las listas de popularidades Y entonces Jessy se convierte en una artista mainstream Creí que se iba a quedar con Pination Pero el día de antier La Pination a través de un comunicado nos revela Que ya no llegaron a un acuerdo con Jessy Que Jessy deja la agencia Que todo se debió a que finalizó el contrato exclusivo que tenían con Jessy Y por lo tanto Jessy iba a buscar su propio camino Pero la agencia dijo que la agradecía mucho porque Pues Jessy había sido la primera artista en confiar a la agencia Y debido a eso varios otros artistas pusieron sus ojos en la agencia Y confiaron en ellos Empezaron a surgir muchos rumores y entonces los medios de comunicación Ni tardes ni perezosos que se traen entre ceja y ceja A mi comadre Jessy empezaron a especular Que supuestamente se había peleado con la PSY Que no había quedado en términos con la Pination Que se había enojado porque la habían sacado de su programa de entrevistas De su programa web Que estaba peleada con Zoom Que estaba embarazada Que se iba a ir a otra agencia Bueno Le inventaron todos los rumores Sabidos y por haber a mi pobre comadre A tal punto De que Jessy tuvo que agarrar sus redes sociales Y dijo A ver perras ¿Se me tranquilizan? Bueno no lo dijo así pero Mira si nos hubiera dicho eso Bendita sea porque El público de allá de Corea Uy nada más no la soltaba La agarró de la peluca Y a mi comadre no la soltó A través de sus redes sociales Postió una publicación En la que dijo que Estaba al tanto de todos los rumores Que estaban surgiendo Pero ella le pedía De favor a sus seguidores Y al público Que la dejaran descansar Que por favor la dejaran tranquila un rato Porque necesitaba apaciguar sus pensamientos Poner en orden su mente Y que se iba a tomar un descanso Porque mi comadre no ha parado de trabajar Desde que debutó Pero también aclaró que esto No se trataba de una jubilación O sea no se estaba retirando de la música No se está retirando del entretenimiento Hasta dijo Esto es solamente el inicio Pero pues dio a entender Que se va a estar tomando su tiempo Y luego dijo La verdad Será revelada próximamente Pero finalizó Su publicación diciendo Y a Pination Todo el amor de mi vida Como tratando de aclarar Que la relación que tiene con Pination Llegó a su fin En buenos términos Y se incrementaron los rumores De que posiblemente De mi comadre Esté embarazada De hecho Rumores que vienen Desde hace un par de meses atrás Entonces La opinión del público De este lado del mundo Del público extranjero Dijo No Si hubiera un pedo Si Jessie se hubiera peleado Con alguien O estuviera enojada Con alguien Ya no lo hubiera dicho Porque Jessie es de esas Idols Que no se queda callada Y eso lo sabemos Jessie Tiene los ovarios bien puestos Y cuando algo no le parece Mi comadre Va y lo dice Ya ven lo que sucedió Cuando participó En Quindom La primera temporada Que ella no se inmutó En decir que Este integrante De las AOA Era una fichita Que la tía Era bien malandra Y bien buscada También La Jessie Si dijo Ay no Es bien malandra Tiene la carita de buena Pero por detrás Es un Es el mismísimo Lucifer Pero surgió Uno de los principales rumores Que es que está Embarazada Y es que te digo Este rumor No es de ahorita Este rumor Del supuesto embarazo Porque Jessie No ha dicho nada De esta situación Viene desde hace un mes Atrás Cuando de repente En la internet Los internautas Empezaron a decir Que Jessie Estaba embarazada Y Shawn Sabe Dios De que es idol Entonces Ella tuvo que salir En un live A decir que estaba Al tanto De los rumores Que le estaban inventando De que estaba embarazada Pero ella Mire No dijo Si si ni no Únicamente dijo Que pues Ay a mi eso Ni me interesa Estoy en un momento De mi vida Bastante Alegre Pero también Recalcó Que no es Secreto Para el público Que ella Si está interesada En formar una familia En varias ocasiones Jessie Ha dejado muy claro Que en caso De encontrar a la persona Indicada Con la cual Formar una familia Tener hijos Dejaría todo Porque ese es Uno de sus Ese es uno de sus sueños Todo esto Con su salida De Fination Como que El fandom dijo ¿Será? Luego además de eso El público De allá de Corea Trajo a la mesa El tema De su programa web Que tenía Empezó a participar En un programa web De entrevistas Donde ella es La anfitriona Ella invita A idols A celebridades Y tienen una plática Muy amena Y han salido Grandes momentos De este De esta serie De este programa web Pero Durante el mes de abril Se informó Que la producción Se iba a tomar Un descanso Que se estaba grabando El último capítulo Más tarde Se empezó a rumorear Que Jesse Ya no iba a conducir Este programa Que se lo iban a dar A otra persona Y que andaban Como ahí en pláticas Cuando de repente En el mes de mayo Nos enteramos De que el programa Ya estaba Siendo renovado Y recientemente Nos fuimos enterando Que la nueva conductora De este programa Va a ser Sunmi Un fan de Jesse Le dice a Jesse Y lo que hace Jesse Es decir como Ay felicidades Pues yo no sabía A lo que se empieza a armar Una guerra campana Porque ya sabes Que a mis comadres coreanos No les gusta el pleito Y empezaron A mandar mucho hate Hacia Sunmi A tal grado Llegó el ataque En contra del programa Y de Sunmi Que Jesse Hizo un live En esos días Donde contó Que pues ella No estaba enterada De que el programa Ya se había renovado Que de hecho Ella pensaba Que seguían Dándose su tiempo Pero que pues Tampoco Le daba mucha importancia Porque lo que dijo Jesse Es que actualmente Está en un punto De su vida En el que ella Es muy feliz Y en el que No tiene tiempo Para este tipo De pleitos Y este tipo De problemas Entonces ella Le mandó Toda la mejor vibra A Sunmi Y le pidió A sus seguidores Que apoyaran a Sunmi Que fueran a ver el show Y que le mandaba Todo el amor Y le deseaba Toda la suerte A Sunmi En este nuevo proyecto Y ella Iba a estar enfocada En cosas diferentes Porque además Estaba en medio De las promociones De su lanzamiento Sunmi Que por cierto La opinión del público De allá de Corea Es que ese programa Era de Jesse Entonces mucha gente Igual como que No lo quiere Seguir apoyando Porque pues Jesse le ponía Su sazón Al programa Y salieron Muy buenos momentos Y tuvo Un chorro De invitados La Jesse Sacó Muy buena Información De unas entrevistas Muy personales Que le hacía A los idols Y los ponía En un ambiente Muy diferente A los de los programas De variedades De la televisión Coreana Como que los llevaba Al mundo De Jesse Y los metía En su mundo Y al final de cuentas Pues lo único Que tenemos Oficial Oficial Por parte De Pin Nation Y de Jesse Es que efectivamente No renovaron Contrato Luego por ahí Empezó a surgir El rumor También de que Jesse Ya está buscando Otra agencia Seguramente eso sí Mucho rumor Hay también De que Jesse Está por fundar Su propia agencia Para manejarse Ella sola Y yo lo que les decía En mi live de Twitch Es que seguramente sí Porque Jesse Ya tiene La capacidad Para formar Su propia agencia Representarse Ella ya tiene Una plataforma Mucha gente En el público Lo que opinaba Es que En diferentes momentos De tu vida Estás buscando Algo diferente Y tal vez Lo que ahorita En este momento Está buscando Jesse Pin Nation No se lo puede dar Y por eso A lo mejor Está en busca De otra agencia O va a fundar Su propia agencia Por ahí había rumores De que se iba a ir A una agencia Llamada Antena Fundada por un comediante De allá de Corea Uno de los comediantes Más populares de Corea Que trabajó en Rumi Men Que ha trabajado En muchos otros programas De variedades Y resulta que hace Como tres semanas Coincidieron en una En un programa Coincidió Jesse Coincidió este Comediante En ese programa Echaron chiste Sobre que Jesse Se debería de unir A la agencia De este comediante Porque va a tener Un departamento De rap Entonces Jesse Como que dijo Si lo debería de hacer Porque dijeron Pues aprovechando Jesse De que tu contrato Con Pin Nation Ya se va a terminar Porque no te unes A una agencia Y la Jesse Dijo Uy lo debería de pensar Yo creo que si Me voy a ir a ese A tu agencia Le dice Pero Todos estos comentarios Fueron lanzados En una atmósfera De comedia Y mucha gente Se lo tomó real Ahora si Jesse Se va o no A otra agencia Pues bueno Solamente ella lo sabe Si Jesse o no Está en espera De un baby Solamente ella lo sabe Porque pues te digo No se ha confirmado Pero tampoco se ha desmentido Aunque Mira No se Algo en mi corazón Me dice que si Que por allá Hay un truco truco Pero pues mira Sabra Si si Que bendición Felicidades Vamos a volver Vamos a volver a ser tías Otro baby Chauer Al cual ir Otro baby Chauer Al cual llevar El Moisés Porque al final De cuentas Si Jesse Decidió esto Por algo personal O algo De su vida Privada Pues tampoco Esperemos que nos Rebele Todo esto Así porque Si ella Está en su derecho De guardárselo O de contárselo A su fandom Si ella lo quiere Pero Pues al final De cuentas Como siempre Les he dicho En muchos videos Los idols Son dueños De sus vidas Privadas Y Los fans No tenemos el derecho De exigirles Que nos rindan cuenta De esa vida privada Que ellos llevan Pasando a otro tema Tenemos que hablar De El estreno De Soshi Tam Tam El nuevo programa De variedades Estrenado Por Last Guru Generation Las SNSD Que más que un programa De variedades Es un reality show De variedades Que sigue a las integrantes He estado muy al pendiente No he visto el primer capítulo Pero Antes de De que se estrenara Vi los Teaser Y los pequeños adelantos Y por lo que entiendo Este programa No tiene un formato Como tal Sino Las integrantes Quieren mostrar Pues su vida Random Lo cual Me emociona Pero Ojalá Metan algún segmento En el programa Donde haya Una Revisitada Al pasado Del grupo Porque se supone Que es Es un proyecto Por el Quinceavo aniversario Entonces me gustaría Ver Que todo lo que vaya a ser Girl Generation En este nuevo lanzamiento Venga Alrededor de ese Quince aniversario Que haya Una Revisitada A los conceptos A la historia A anécdotas Que tal vez No 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 conozcamos O las que ya conozcamos Pero que nos las vuelvan a contar Porque eso si Las SNSD Mamona Son bien chistosas Estas señoras Y justamente Porque son bien chistosas A el primer episodio De su reality show Le fue muy bien En el rating nacional Que tuvieron allá En Corea Para un programa De variedades Para un reality show De un grupo De idols Que se limita En gran parte A su fandom Es muy buena señal Porque además El público de Corea Expresó Sus comentarios Ante el estreno De este programa Y felicitaron A las integrantes El principal comentario Que inundó Las redes sociales De allá de Corea Porque hasta Se hizo tendencia En redes sociales Es que las integrantes No pierden este estilo No pierden la chistosidad O sea que mis comadres Son muy clowns Son muy payasitas Muy chistositas La comedia Acuérdense que Están las ocho juntas Están la Sony La Jessy La Yuna Está la Sony La Jessy ¡Ay! La Jessica ¡No! Ay me duele de corazón Está la Yuna La Hyoyon La Tayon La Suni Todas Menos la Jessica Mira para qué Para qué me pongo a nombrarlas Están todas Menos la Jessica No lo he visto Porque me eché Las cuatro temporadas De La Casa de Papel Luego me eché La temporada coreana De La Casa de Papel Hablando justamente De las Girls' Generation Resulta que Se estrena su Reality show Luego se anuncia El regreso de Blackpink Para el mes de agosto Vamos a tener Un lanzamiento Todavía no se sabe Si es un Single de Pre-lanzamiento O va a ser Ya todo El full álbum O un mini álbum Pero sabemos Que Blackpink Regresa en agosto Y que están preparando Un full álbum Y que en estas semanas Van a empezar a grabar El video musical De el lanzamiento De agosto Entonces El público De allá de Corea Empezó Ya ven que Ya está muy de moda Esto de De los foros de internet Y todo eso Entonces crearon Un artículo Una conversación Una sala de chats Donde Todos los Internautas Pueden opinar Acerca de Los grupos Legendarios Que regresan En el mes de agosto Y pues ponen ahí A las Girls Generation Y ponen a las Blackpink Lejos de hacer Una competencia Entre los dos grupos Están hablando De como Dos generaciones Diferentes Del K-Pop Se están uniendo Y dos grupos Que en su momento Girls Generation Fue lo máximo De los grupos Femeninos en Corea Dentro del K-Pop Está haciendo Un regreso De manera Predominante Y con paso firme Y luego regresa El grupo Que en la actualidad Es uno de los grupos Más conocidos A nivel mundial Y es el grupo Femenino de K-Pop Que más la está rompiendo Entonces como que Todos estos buenos Comentarios Que están haciendo Este Como que Te mete En el En el feeling De que va a haber Un regreso De dos grupos Muy poderosos ¿Sabes? Pues resulta que Regresaron La Céspa La Céspa Regresan Con su segundo Mini Álbum Titulado Girls Y se convierten En el grupo Femenino de K-Pop Más vendido En la historia En preorden Porque solamente En preorden La Céspa Lograron vender Más de Un millón Seiscientos mil Copias De su segundo Mini Álbum Solamente En preorden Como este Segundo Mini Álbum Se lanzó Hace apenas Un rato Entonces vamos A esperar Al final De la próxima Semana Para saber Cuánto vendió En total El álbum Juntando Las preórdenes Y juntando Las ventas físicas Que tengan Durante su primer Este Semana Ya escuché El mini Álbum Y me dejó Algo Anonadada Anonadada En el sentido De que no No sé Si me gusta O Definitivamente Me gusta Menos Que Savage Me gusta Más Savage Me gusta Más el estilo Musical De Savage Siento yo Que me pasó Algo Que ya Esperaba O sea Ya Era un sonido Que ya Me esperaba De De Espa Y yo Creo Que eso Me jugó Un poquito En contra Tal vez Mis expectativas Estaban muy Altas No sé Estoy ahí Como medio Raro Pero no Quiero decir Que no Me gustó Porque Algo Que me pasa Con Espa Es que Las canciones De Espa Me terminan Gustando Mucho Después de Dos o Tres Escuchadas Por ejemplo Lo mismo Me pasó Con Black Mamba Lo mismo Me pasó Con Next Level Ahora si Hermanas Vamos a pasar A lo que pasó Con el El Mandatario Japones Shinzo Abe En el 2020 Se anunció Que el Primer Ministro De aquel Entonces Estaba Renunciando A su Cargo Por Problemas De salud Aunque Ya venían Muchos otros Problemas De por Medio Porque Este Primer Ministro Estaba Envuelto En muchas Controversias Porque a pesar De que Tenía la aprobación De su país De todo El pueblo Japonés Fue uno De los Políticos Más queridos Y el Pueblo Japonés Se siente Muy orgulloso Del trabajo Que hizo Shinzo Abe Pero A nivel Internacional Shinzo Abe Estaba envuelto En muchas Controversias Principalmente Por temas Que tenían Que ver Con la segunda guerra mundial La tensión Que existió Y se incrementó Durante su gestión Con países vecinos Como lo son China Como lo son Filipinas Corea del Sur Y Corea del Norte Principalmente Estos cuatro Países Porque Hubo un tema De la ocupación Japonesa En el que Las mujeres De estos países Eran llevadas Al Japón Para entretener A los Al público Japones No Eran llamadas Las mujeres De consuelo ¿Qué sucedió Con este Ex primer ministro? Resulta Que el día De ayer Se informaba A través De todos Los medios De comunicación Que el ex primer ministro Del Japón Shinzo Abe Había sido Baleado Mientras estaba Dando un discurso Público Con motivo De las próximas Elecciones En el país Del sol naciente Y ahí Una persona Dentro del tumulto Traga Le hizo el trucutru El ex primer ministro Cayó Y entonces Inmediatamente Se movilizaron Los cuerpos Rescatistas Lo subieron A un helicóptero Y se lo llevaron A un hospital Para ser atendido Pero desafortunadamente No hubo Este Un desenlace Positivo Y el día de hoy Se están informando Que Shinzo Abe Había partido De este mundo En el lugar De los hechos Agarraron Al presunto Culpable De todo esto Un hombre De 41 años Aparentemente Supuestamente Ex militar Pero lo que causa Conmoción En todo esto Y por lo cual Este tema Se ha hecho Tendencia A nivel mundial Y ha generado Un debate Porque Japón Es uno De los países Más seguros Del mundo Porque Las regulaciones Que tiene Japón Para el uso De los Truco Para el uso De las Pum Pium Pium Es muy estricto En Japón Ni siquiera La policía Tiene permitido Usar Pium 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 Porque Las restricciones Para el uso O para que Los ciudadanos Puedan obtener Pium 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 Es muy estricto Las leyes Los reglamentos Que existen Allí En Japón Para el port Para aportar Pium Pium O para ingresar Pium Pium Al territorio Nipón Son demasiado estrictas Y lo vuelve Casi imposible Todo esto Ha generado Mucho debate Porque Seguramente Todo esto Va a ser Un precedente En la política Que se va a empezar A aplicar En Japón Va a marcar Un antes Y un después Se van a intensificar Las medidas De seguridad Dentro del país Se van a intensificar Las restricciones Para los nipones Que si de por si La sociedad Japonesa La Japonesa La sociedad La sociedad Japonesa Es una de las sociedades Más estrictas Que más se apega A sus reglamentos Todo esto Va a traer Consecuencias Para la población Japonesa Ahora Esto No únicamente Ha causado Conmoción En el resto Del mundo Sino te digo Que dentro Del mismo Japón Ha causado Muchísima conmoción Porque como te dije Shinzo Abe Fue uno de los políticos Más aplaudidos Por su nación Fue uno de los políticos Que tenía Un gran porcentaje De la aprobación De su mandato En la sociedad Japonesa Fue shockeante Porque jamás Jamás ha sucedido Algo como esto En Japón Claro Si esto hubiera Desafortunadamente Si esto hubiera sucedido En Latinoamérica En Estados Unidos Incluso en Europa Pues dices Bueno Son mundos occidentales En los que Desafortunadamente Se ha normalizado Todo esto Pero En países asiáticos Como Japón Esto no sucede Porque te digo Japón tiene leyes Muy estrictas Y es uno de los países Más seguros Y todo esto Ha causado mucho Caos social Porque entonces La gente Allá en el Japón Ya no se siente segura Y ahora Shinzo Abe Fue Primer ministro A partir del año 2012 Hasta el año 2020 Y ha sido El político Que más tiempo Ha pasado Como primer ministro Que más tiempo Estuvo al frente Del país Del país Aunque anteriormente Ya había sido Primer ministro Antes del 2012 Ya había sido Primer ministro Un periodo Un año Y ya de ahí Fue renombrado No recuerdo exactamente Si fue de 2000 De 2006 a 2007 Fue la primera vez Que fue Primer ministro Y luego De 2012 A 2020 Y te digo Que en 2020 Renunció A su cargo De primer ministro A mí me causó Mucho shock Porque Porque es Japón Sabes Japón es Uno de los países Más seguros Y más estrictos Y más cuadrados En sus leyes Y luego además Porque te digo Que Este Está prohibidísimo Las piu 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 En En el Japón Pero Este supuesto Agresor El 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 supuesto culpable Fabricó Su propia Piu piu Para Balear Al Al primer ministro Ex primer ministro Que fuerte Hermana Que fuerte Pues nada Hasta aquí El live Del día de hoy No olviden Que el día 16 y 17 De julio Voy a estar En querétaro Con mis comadres De gamdan kpop café En el centro De querétaro Me invitaron A la reinauguración Voy a solicitar Que yo Tenga que cortar El listón rojo O el listón rosa O azul El que vayan a poner Este No es verdad Pero si Voy a estar en querétaro El día 16 y 17 De julio Allá en Gamdan kpop café Con mis comadres Vamos a estar haciendo Varias dinámicas Va a haber más invitados Mucho influencia De las kpop Echamos el bailongo Por si ustedes Son de querétaro Pues ahí Se dan una vuelta El día 16 y 17 De julio A partir De la 1 de la tarde Hasta las 10 de la noche La entrada es libre No tiene costo No tienen que hacer Reservaciones Llegan allá A la cafetería Y lo único Que van a pagar Es pues su consumo O sea de que Si se te antojó Tu café Tu frappé Tu kimchi Tu ramen Tu agua Tu cocajola Lo que tú quieras Pues ya nada más Pero así de que digas Ay no Pues no hermano Si ya no voy a andar Yo Quien quita Ya está de mesera Voy a andar Si ya no de mesera Y me toca entregarle su orden Ténganme paciencia Por favor Que pendejas sol Se sabe Y luego déjenme la propinita Oigan Se encontrará el triunfo En Querétaro Ustedes que opinan Creen que esta vieja Encuentre el triunfo En Querétaro Ay no Yo si quiero salir bien Servida de Querétaro Oigan Pues no voy a hacer el viaje En Valde desde aquí hasta allá Para no traerme Por lo menos Un este Un recuerdito Una vez se quiere Traer harto recuerdo Bañado en recuerdos Ay que No es cierto Estoy jugando Nos vemos Hasta el próximo Video Están al pendiente De todos Los videos Que subo al canal Y nos vemos Próximamente Hermanas Cuídense mucho Nos vemos Hasta abajito Bye bye